Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diego Andújar. ¿Diego Andújar? Sí. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? Un poquito. ¡Guau! ¡Qué manto más bonito! Muchas gracias. ¿Vas a bailar con él? Sí. Voy a hacer un número dedicado a mi abuela. Porque yo he empezado a bailar gracias a ella y... ¡Guau! ¿En serio? A todo lo que he llegado, todo lo que tengo por conseguir. Es va para ella y es todo para ella. Los abuelos, hay que cuidarles y mimarles mucho. Soy Pilar, la madre de Diego. Diego tiene una historia de amor con su abuela. Porque él empezó a bailar realmente entre los guisos y los olores de las comidas que hacía mi madre. Y mi madre siempre la ha motivado. Y le decía que cuando estuviera triste bailara, que cuando estuviera contento bailara, cuando estuviera enfadado bailara. ¿Y el mantón? El mantón me lo regaló cuando empecé a bailar. ¿En serio? Sí. ¿Y ha venido ya a verte? ¿Qué va? Porque ella ahora mismo tiene una enfermedad. La enfermedad de olvidar. Tiene Alzheimer. Sí, tiene Alzheimer. El Alzheimer de mi madre hace que se vaya olvidando cada día de más cosas. Y Diego tiene ese miedo de que algún día se le olvide... Bueno, que es él. O sea, me da miedo, pánico que se vaya de mí. Normal. Y yo prácticamente porque ella es mi vida, ¿no? Yo me he criado con ella y es que no me imagino una vida sin ella. El tema que ha elegido Diego es Catalina de Rosalía, que es como se llama mi madre, y que es un homenaje que le hace Diego. Antes de que en la mente de mi madre se borren todos los recuerdos con él, pues que lo tenga como un regalo desde el corazón de su niño. Todo el tiempo que ella me recuerde y que ojalá que sea muchísimo, que me vea disfrutando con lo que ella más disfruta que es con el baile. Y yo voy a darlo todo para que ella esté orgullosa de mí. Yo pediría el voto para Diego porque es un flamenco honesto. Su baile es de verdad, porque son sentimientos hechos baile. Esperemos que lo haga increíble. Yo estoy convencida. Y este número va dedicado a... Todas las abuelas. Y todos los abuelos. Y a todos los papis. Quítate de mi presencia que me tomó martirizando. Quítate de mi presencia que me tomó martirizando. Ya la memoria me trae cosas que estaba viendo. Ya la memoria me trae cosas que estaba viendo. Quítate de mi presencia que estaba viendo. Ya la memoria me trae cosas que estaba viendo. Eseyo es maravilloso. ¡Olé, vamos! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! 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 ¡Olé! Enhorabuena, Diego. ¡Buah! La abuela puede estar orgullosa, ¿eh? ¡Diego! ¡Qué arte más grande, niño! ¡Diego! ¡Viva la madre que te parió y viva tu abuela! Muchas gracias. ¡Catalina! ¡Menudo regalo! ¡Qué arte tiene! ¡Qué sentimiento! ¡Qué emoción! Yo estaba viendo a tu abuela en el mantón y me estaba emocionando muchísimo, tío. He estado con la piel de gallina todo el rato. Es imposible que tu abuela no se acuerde de esto para siempre. Otra cosa es que quizá ahora mismo no lo pueda expresar. Pero de esto se va a acordar siempre. Así que tienes que estar muy orgulloso. ¡Mándale un beso a tu abuela! ¡Catalina! ¡Que te quiero y que esto va por ti! Y que eres lo más grande que tengo. ¡Catalina! Que me gusta a mí un zapateado y que me gusta a mí que venga aquí gente de Andalucía. Porque me encanta. Porque es que se me ponen los vellos de punta a mí también. Que la gente se cree que mover el mantón es nada más que pim, que pam, que pum, que pum. Y para eso hace falta mucho ensayo y mucha técnica. Y para hacer los zapateados y todas las cosas que ha hecho este niño hoy aquí encima del escenario. Hace falta muchísimo trabajo. ¡Ole tú! Y gracias por traernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Yo te estaba viendo bailar y miraba a Miguel Ángel. Fíjate, yo con Miguel Ángel tengo unos programas como que lo quiero matar, lo quiero... Pero luego lo miro con el rabillo del ojo porque yo los controlo. Y claro, él con su tata y tú con tu tata que yo lo he sentido también. Yo desgraciadamente no he tenido tan bien mis abuelas hace muchos años, pero ustedes las tienen. Y quería decirte, Miguel Ángel y a los dos, que la abracé. Yo sé que tú lo haces mucho, Miguel Ángel, cada día. Sé que la llamas cuando te vas a acostar por la noche. Sé que tú también lo haces. Y chicos, síganlo haciendo hasta que toque, hasta que dure y disfruten mucho. Muchas gracias. Podemos perder los recuerdos, pero el amor no se olvida, así que... ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso! ¡Cerramos Espejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!